Bienvenidos niñas y niños del primer grado de primaria. Vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy, primero leyendo nuestro propósito. Ya estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? Es reconocer los pasos para el diseño de figuras botón rectángulo redondeado. Pues iremos rápidamente entonces a nuestra ficha de trabajo. Ya estamos aquí en nuestra ficha de trabajo número 9, donde nos dice diseño de figuras botón rectángulo redondeado. ¿Qué es el botón rectángulo redondeado? Pues es una herramienta, como su nombre lo indica, nos permite dibujar rectángulos en forma de curva. ¿Verdad? Aquí esta formita tiene acá en las esquinas. Miren, acaba en curva. ¿Cuáles son los pasos para crear un rectángulo redondeado? Son tres. Haga clic en el rectángulo redondeado, dos. Luego clic en un color del cuadrado de colores. Y tres. A continuación, haga clic en nuestro estilo de relleno del cuadrado de opciones justo debajo de la barra de herramientas. Como nosotros vemos aquí, estos son los tres pasitos para que tú tengas o puedas utilizar el botón rectángulo redondeado. Y también tienes que recordar que para dibujar un rectángulo redondeado, arrastra el puntero, como nosotros vemos acá, diagonalmente a la dirección que desees. Bueno, entonces ahora iremos a la página número dos, donde nos dice la ficha de trabajo ya. Tú sabes que esta parte de acá, estas dos preguntitas, lo vamos a hacer en nuestra clase virtual, ¿verdad? Entonces vamos a la pregunta número tres, donde dice, para comprobar lo aprendido, vamos a realizar una actividad. Realiza la siguiente práctica en el programa PAI, haciendo uso del botón rectángulo redondeado. Sigue las indicaciones de tu profesora en esta clase virtual o videotutorial. Pues bien, miren, vamos a dibujar esto. Vamos rápidamente a nuestro PAI. Ya estamos aquí. Y vamos a utilizar el botón rectángulo redondeado que está aquí en formas. Mire, nuestra área de trabajo. Ya está. Aquí lo tenemos. Vamos a utilizar otro más, aunque parece otro dibujo que nos va a salir, pero estamos tratando de hacer, ahí está, miren, ya está. Y ahora vamos a borrar lo que no necesitamos, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra herramienta borrador. Vamos a agrandar con nuestra tecla control y más nuestro borrador. Ahí está, miren, y procedemos a borrar, ¿verdad? Ahí está. Ahí no. Bueno, vamos. Ahí está. Bueno, ahí, miren. Y ya está. ¡Wow! No. Ya está. Borramos, miren. Aquí estamos borrando. Después vamos a seguir utilizando. Vamos a utilizar un círculo. Ahí. Otro círculo más. Así. Acomodamos. Claro que tú lo vas a hacer mejor. Puedes ir creando, pintando. Seleccionamos selección transparente. Ahí. Copiar y pegar. Y vamos colocando aquí, miren. Ya está. Y vamos dándole forma a nuestro, muy bien, a nuestra radio, ¿verdad? Utilizamos aquí nuestro botón rectángulo redondeado. Miren. Vamos dándole forma. Así es. Aquí también. En esta forma, miren. Vamos a colocarle otro más aquí. Ahí. Utilizamos, seleccionamos, copiamos y pegamos. Y vamos armando nuestro, ahí está, miren. Ahí está, miren. Ya está. Ahí está. Vamos a colocarlo un poquito más cerquita. Ya está. ¿Qué más podemos adicionar. Podemos adicionarle a otras cositas más, ¿verdad? Podemos dibujar. Aquí, miren. Ahí. Vamos dibujando, achicando un poquito el círculo. Podemos utilizar las líneas. Y yo sé que tú vas a ser bien creativo, ¿verdad? Vas a ser muy creativo. Así es. Eso es. Y podemos utilizar otra vez el círculo. Así es. Miren. Si nos salió un poquito desperfecto, podemos ir borrando. Ahí está. Y podemos seguir trabajando. Así es. Y ahí podemos seleccionar. Acá en esta forma, vamos a buscar la selección forma libre. Ahí, miren. Copias y pegas. Y yo puedo, pues, ir así trabajando. Dale de una forma muy bonita a mi radio, ¿verdad? Y miren, ya yo lo puedo decorar, lo puedo pintar como yo deseo, ¿verdad? Entonces, yo te pido que tú puedas pintarlo, ¿no? Pintar el color que tú deseas. Y así. Muy bien. Una vez que ya estamos trabajando, miren, hemos trabajado botón rectángulo redondeado, pues, vamos rápidamente a nuestro PPT para ver, ¿no? Nuestro trabajo. ¿Qué nos dice nuestro PPT, verdad? Nuestro PPT, aquí nos dice, y ya hemos reconocido los pasos. Ahora nos dice, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos aprendido, pues, a utilizar el botón rectángulo redondeado, ¿verdad? ¿Y cuál es ahora el reto? Vamos a ver tu reto. Tu reto dice que ingreses a PAI y realices la siguiente actividad. Elabora un dibujo con el botón rectángulo redondeado. Utilice tu creatividad. Lo importante es que tú utilices el botón rectángulo redondeado. Y con ayuda de tus padres, tú sabes, capturas la pantalla y lo pegas aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar otra vez. Después que hemos realizado el reto, tú ya sabes, no te olvides de estas preguntas de la metacondición, que son muy importantes, ¿verdad? ¿Qué has hecho aprendido? ¿Cómo lo has hecho aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te ha servido? Y en qué otras ocasiones podrías utilizar lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Nos permite comprender y ser conscientes de nuestros propios pensamientos, pero también de la capacidad de otros para pensar, ¿no? Y reflexionar sobre tu proceso de pensamiento y de la forma que estás aprendiendo, ¿verdad? Y también recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor. Muchas gracias por tu atención.